Tengo el concepto porque hay muchos escritores y médicos naturistas que hablan de que el cáncer se produce a través del estreñimiento. Entonces yo empecé a observar y a preguntar, e incluso a los que se dializaban, ¿cuánto tiempo tiene usted sufriendo del estreñimiento? Toda mi vida. Desde chiquito, desde chiquita. O sea, un estreñimiento desde niña y desde niño. Aquellos que se dializaban, estreñimiento desde pequeño. Aquellos que tenían cáncer en la mami, en otros sitios, eran estreñidos también. Y llegué a la conclusión que no hay un enfermo de cáncer ni persona que se dializa que no tuviese un estreñimiento crónico. Y pregúntele usted a cualquier amigo, amiga o familiar que sufra, que ha tenido problemas de cáncer o que se esté dializando, que no tuviese un estreñimiento crónico. La gente cree que porque va al baño y hace una deposición de una cosita de chivo, dice que estén evacuando, usted no está evacuando, porque usted se metió cuatro platos de comida, seis platos de comida en dos días, nueve en dos días, y lo que está evacuando es una cosita así, entonces el desecho no está saliendo. Eso es así. Entonces, viene entonces ese problema de quiste, fibroma y cáncer.